Hola que tal traders, en el siguiente video presento el desarrollo de la sesión y como se cumplieron los escenarios que vimos en el en vivo de Twitch el día de hoy los niveles planteados y como planeaba operarlos durante la sesión americana así que al inicio de este video vamos a tener un fragmento de ese en vivo donde vemos antes de la sesión americana los niveles, las probabilidades y como los íbamos a operar y luego de ese fragmento tenemos el desarrollo de la sesión americana, como se dieron y como se los ejecutó entonces los invito a que se queden en este video, estén pendientes, únanse al canal de Telegram, al grupo de Facebook para que cuando haga otro en vivo de estos puedan ingresar y revisar que se tiene para el día en desarrollo ya saben que me ayudan mucho si se suscriben y bueno sin más que decir pues continuemos con el video la forma del perfil, la forma del perfil, la estructura que nos deja este perfil de la sesión americana anterior es una de pues no tiene ningún tipo de imbalance, así que esta fue una sesión balanceada Overnight de momento se encuentra dentro del rango de la sesión anterior y lo único que podemos nosotros ver es que el POC de Overnight, este nivel con mayor volumen se encuentra por debajo del área de valor de la sesión americana anterior entonces podríamos nosotros concluir que este perfil Overnight está ligeramente bajista pues el volumen se encuentra debajo del POC anterior una especie de vías bajista antes de iniciar la sesión esto nos da estas probabilidades que tenemos aquí siempre nosotros vamos a las primeras probabilidades que vamos a tener en cuenta durante la sesión americana van a ser las de los testeos de Overnight igual estas varían dependiendo del tipo de apertura por lo que bueno estas son las que aplican para hoy con contexto de apertura dentro del rango del día anterior recordemos que la probabilidad de que se testee al menos uno de estos dos extremos de aquí ya sea el Overnight High que es el que tenemos acá o el Overnight Low que es el que tenemos acá la probabilidad de que uno de estos dos niveles se testee durante la sesión americana es de 96%, 96,30% y la probabilidad de que se testeen ambos durante la sesión americana o sea que la sesión americana baje, testee Overnight Low y luego sube y testee Overnight High o al revés que suba, testee este para luego testear el de acá eso es de 23,74% esto quiere decir que nosotros durante la sesión americana idealmente vamos a estar tratando de buscar el testeo de solo uno de estos dos extremos que es lo más probable que se testee en solo uno ya sea el extremo superior, el Overnight High o el extremo inferior, el Overnight Low la probabilidad de que se dé durante la sesión americana que tenemos apertura dentro del rango de RTH anterior la probabilidad de que durante la sesión americana se dé el breakout de al menos un extremo es de 83,70% tenemos casi un 84% de probabilidades de que durante la sesión americana se salga, se testee ya sea el mínimo del día anterior o el máximo del día anterior entonces por ahí empiezo yo a plantear estas zonas de transición zonas de venta o zonas de compra que tienen en cuenta ambas probabilidades si se fijan, esta zona de venta busca la rotura del mínimo del día anterior y busca el testeo de Overnight Low que está acá teniendo en cuenta pues la estadística, el dato de los testeos de Overnight y el dato de la rotura del rango anterior entonces la probabilidad de que durante la sesión americana no se testee ninguna, ninguno de los extremos es de 8,16% entonces lo más probable durante la sesión americana es que se testee ya sea el máximo de la sesión anterior o el mínimo de la sesión anterior y que se llene esta estadística que es que se va a testear al menos uno el 75% de las veces se va a testear solo uno de los dos extremos lo que nosotros tenemos que buscar siempre será solo el testeo de uno de los dos extremos que será lo más probable así mismo la probabilidad de que no se testee ninguno durante la sesión americana es de 16% pocas veces pasa digamos que 2 de 10 aproximadamente menos de 2 de 10 veces no se sale de este rango de la sesión anterior y finalmente dejo aquí pues los datos de el gap anterior y de el half gap anterior con apertura dentro de rango como lo tenemos el día de hoy las probabilidades de que se cierre la probabilidad de que se testee el half gap es de 87% y de que se cierre el gap es de 75% entonces siempre tenemos que nosotros tener en cuenta este nivel que está aquí que es el gap que es el cierre de esta sesión americana anterior y el half gap que será el nivel que al abrir el mercado pues es la mitad como hay un video en youtube que explica como calcular el half gap entonces esos dos niveles son muy probables de que sean testeados durante la sesión americana si tenemos en cuenta todas esas probabilidades pues a mí me queda este gráfico de aquí con estas dos zonas que yo tengo pintadas que es lo que hasta ahora ustedes veían que yo compartía en una imagen pensándolo bien pues la intención de hacer esto es tratar de que se entienda mejor este gráfico y por qué se lo plantea de esa forma entonces yo lo que hago durante la sesión americana es buscar ventas en toda esta zona roja buscar compras en toda esta zona verde recordemos que al ingresar esta zona roja de acá es una zona de una posible salida de el valor que se encuentra en overnight porque en algún momento pues se va a tener que realizar una rotura ya sea por acá o pues una rotura a niveles una rotura superior verdad este es el balance que se encuentra de momento en la sesión en la sesión de overnight en algún momento vamos a tener una rotura si sea esta rotura esta zona inferior yo tengo en cuenta y tengo siempre en mente que es muy probable que se vaya a buscar ya sea el extremo inferior de overnight o el extremo inferior de la sesión americana anterior entonces por eso esta zona es limitada porque tiene este tamaño y si tengo en cuenta una transición hacia arriba esto inicia desde el área de valor mínima o sea el yesterday value area low anterior y buscaríamos niveles como el POC anterior el gap anterior el overnight high superior y el nivel más lejano pues sería el máximo de la sesión anterior que es un nivel probable pero no sería tan lógico que con un solo movimiento nosotros esperemos que se recorran todos estos 68 toda esta distancia que es de aproximadamente bueno 62, 62 ticks podríamos buscar hasta el cierre de gap que tenemos 20 ticks o hasta el extremo de overnight high que tenemos casi 30 ticks entonces por eso es el planteamiento de estas zonas de compra y de estas zonas de venta ¿cómo se pueden dar los escenarios? lo primero que tendríamos que ver es si abre la sesión americana y yo veo que el precio tal vez empieza a bajar pero no se testea ninguno de estos dos niveles no se testea ni el mínimo anterior ni el overnight low yo estoy muy atento para ver si luego se dan roturas alcistas si en cambio abre la sesión americana y yo veo que el precio inicia y con dirección ya cierra estos dos niveles preferiría solo buscar ventas en cambio si hay una especie de fallo en testear estos dos niveles estoy atento para las roturas alcistas en cambio si se da al revés supongamos que tenemos una apertura durante la sesión americana se testea hasta el gap pero no se termina de testear overnight high entonces sigue estando en juego este overnight low mientras no se testee uno de los dos extremos siempre vamos a tener en cuenta que es posible que busque el otro es posible que abra la sesión americana se cierre el gap se testee el POC pero luego hay un fallo en testear overnight high lo que indicaría que si se dan roturas con dirección hacia abajo pues se podría buscar el overnight low hola que tal 3Ds bueno, acá luego de pues operar sesión americana en las dos primeras horas de la mañana que son las las más importantes y las más movidas para recapitular un poco lo visto en el pre-market Twitch Live y como se ha desarrollado lo que planteamos y como lo he pues tradeado y puesto en práctica este fue el gráfico que vimos las dos zonas de compra y las dos y la zona de venta pues planteadas antes de la apertura de la sesión americana hoy 19 de abril vamos a ver como se dio recordemos que uno de los escenarios que plantee el primero fue que si es que se fallaba en recorrer esta zona alcista con estos niveles alcistas tendríamos que monitorear un posible fallo en el testeo de alguno de estos niveles para la búsqueda de estos magnets inferiores que son el low of day y el overnight low esto pues teniendo en cuenta que la probabilidad de que se testee al menos un extremo de overnight es de 96% y la probabilidad de que se testee algún extremo de RTH anterior es de 83% entonces aquí tenemos las probabilidades que se han cumplido el día de hoy durante la sesión americana esta primera compra que planteo acá por encima del half gap luego de que haya sido llenado la tomo como lo mencionaba esperando la búsqueda de estos niveles de gap y overnight height superior al no darse este recorrido fíjense pues como se activa todo el escenario bajista planteado con anterioridad este escenario bajista cumple con las probabilidades y llena la probabilidad de el testeo de al menos un extremo de la sesión americana anterior y el testeo del extremo inferior de overnight lastimosamente pues no pude aprovechar este movimiento que es totalmente direccional pues muy agresivo así que una vez con el mercado imbalanceado debido a este recorrido pues participo en el pullback y buscando la rotura del extremo de el initial balance low acá arriba tienen el trade en compra buscando pues el overnight height y el gap que estaba acá no se da esta transición inicia nuestra búsqueda de niveles bajistas overnight low y yesterday low of day y con estructura de mercado imbalanceado bimodal el perfil de volumen pues puedo participar en un pullback con muy buen trade location y anticipar el IV low bueno eso sería lo que quería explicar respecto a lo que vimos en el pre market espero que los vea por allá más seguido cuando haga ese live antes de apertura eso sería todo los invito a que se suscriban y sigan de cerca lo que compartimos por redes sociales pasen bien gracias 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 por ver el video.